Es el lema de Cipión el edificante. Bueno, yo quería declamar esta noche, acordándome de uno de los grandes escritores nuestros, que se han justamente olvidado, no se lo menciona normalmente, pero para mí escribió uno de los poemas épicos más extraordinarios que yo haya leído. De acuerdo a ciertos estudios se dice que el hombre se inspiró en la Ilía de Arreomero, porque tiene cierto parecido este tema, y a mí me gusta declamar por varias razones, una de ellas es porque es una liberación espiritual, en primer lugar, en segundo lugar, es porque es una terapia física, declamar obliga a la mente a recordar ciertas y determinadas frases, y entonces es bueno para combatir el Alzheimer, de manera que se lo recomiendo. No es que lo va a curar, pero sí puede ayudar a que la enfermedad no se manifieste totalmente, o dilate un poco en hacerlo. Y en tercer lugar, me gusta declamar porque me gusta traer a la luz a mis escritores favoritos. Y este es un tema sumamente interesante y me gustó mucho porque don Olegario Víctor Andrade pinta al cóndor como testigo de la gesta heroica de nuestro libertador, el general José San Martín. Y este es un mes en el cual, que es un mes patriótico para mi país, porque es mayo, junio y julio. Son tres meses en los cuales hablamos de la paz, digamos. Y este tema es un tema que siempre me gustó, lo que declamaba yo cuando estaba en el sexto grado. Y no lo declamo en su totalidad, sino que es un fragmento porque es demasiado largo. En la negra tiniebla se destaca como un brazo extendido hacia el vacío para imponer silencio a sus rumores, un peñasco sombrío. Blanca venda de nieve lo rodea, de nieve que gotea como la negra sangre de una herida abierta en la pelea. Todo es silencio en torno. Hasta las nubes van pasando calladas, como tropas de espectros que dispersan las ráfagas heladas. Todo es silencio en torno. Pero hay algo en el peñasco mismo que se mueve y que palpita cual si fuera el corazón enfermo del abismo. Es un nido de cóndores colgado en su cuello gigante que los vientos de la cumbre balancean como un pendón frotante. Es un nido de cóndores antinos en cuyo negro seno parece que fermentan las borrascas y que dormita el trueno. Aquella negra masa se estremece con inquietud extraña porque sueña con algo que lo agita. El viejo morador de la montaña No sueña con la nube voladora que pasó en la mañana arrastrándose en los campos del espacio. Es algo muy querido lo que causa su agitación extraña. Es un recuerdo un recuerdo que vive en la cabeza del viejo morador de la montaña. En la tarde anterior cuando volvía vencedor inclemente trayendo los despojos palpitantes en la garra potente bajaban dos viajeros presurosos en la rápida ladera. Un niño y un anciano de alta talla y blanca cabellera y hablaban en voz alta. Y el anciano con acento vibrante exclamaba ¡Vendrá! ¡Vendrá! El héroe predilecto de estas cumbres gigantes. Y el cóndor, al oírlo, bateó el vuelo, lanzó un ronco gracenido y fue a posar el ala fatigada sobre el desierto nido y inquieto y tembloroso. Como herido de una fúnebre congoja, pasó la noche y sorprendió el olor alba con su pupila roja. En cambres de recuerdos punzadores pasaban en tropel por su memoria. Recuerdos de otro tiempo, de esplendores, de otro tiempo, de glorias. Cuando no era breve espacio a su ardimiento la anchurosa región del vago viento, blanco el cuello y el ala reluciente, iba en pos de la niebla fugitiva o con mirada altiva en la garra pujante se apoyaba, cual se apoya un titán sobre su clava. Pero una mañana inolvidable día cuando iba a soltar el vuelo soberano para surcar la inmensidad sombría y desenter a Llano, un sordo rumor llegó a su hijo. Era el rumor del torrente desatado, la cólea rugiente del volcán que en horrible paroxismo se revuelca en el fondo del abismo. El ejército libertador estaba al frente y al frente y pensativo, como si tuviera una muda discusión con el destino, iba el héroe inmortal que en la ribera del gran río argentino con la muerte se arrastró por la sangrienta arena. El cóndor lo miró y voló la cresta delante más alta repitiendo con este evidente grito ¡Este es el grande! Y San Martín, haciendo cual si fuera el presagio de la historia, dijo a su vez, mirá, esa es mi gloria. Siempre batiendo el ala zumbadora, cabalgando entre nublados huracanes, lo halló la noche y lo sorprendió la aurora y desde entonces, jinete del vacío, fue siguiendo los vívidos fulgores de la bandera azul de sus amores. Hasta que un día la luz de un nuevo sol iluminó al mundo, era el sol de la libertad que aparecía tras el helado profundo y envuelto en su magnífica vislumbre, volvió soberbio a la nativa cumbre. ¡Cuántos recuerdos despertó el viajero en el calvo señor de la montaña! Por eso se agitaba entre su nido con inquietud extraña y al beso de la luz del sol naciente volvió otra vez a sacudir sus alas y a perderse entre los rumbos de oriente. Va a posarse en la cresta de una roca batida por las ondas y los vientos, allá donde se queja la ribera con amargo lamento porque sintió pasar la planta extranjera y no sintió tronar el exclamiento. Va a esperar en la orilla del Atlántico los sagrados despojos de aquel gran vencedor de vencedores a cuyo solo nombre se postraban los tiranos y opresores. Y allá estará cuando la nube asome portadora del héroe y de la gloria y cuando el mar Patagón alce a su paso los signos de victoria volverá a saludarlo como aquel día en la cumbre del Ande para decirle al mundo este es el Gandhi. Gracias.